Hace unas horas, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, dio una conferencia de prensa en la que informó sobre los dos nuevos programas sociales que se implementarán o que se implementarán durante su futuro gobierno. El apoyo a mujeres de entre 60 a 64 años y la beca universal para estudiantes de educación básica de educación pública. Pero las mujeres somos las que nos dedicamos principalmente al trabajo del hogar. Y como llega una mujer presidenta hay que reconocer a las mujeres de México, a las mujeres mexicanas. Y por eso es este programa, para que al llegar a los 60 años, no solamente sea un reconocimiento, sino que tengan las mujeres un apoyo que les permita desarrollarse, generar autonomía para su propio desarrollo. Entonces, este es el primer programa. Y el otro es la beca universal para todos los niños y niñas de preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas. Este programa, como el otro, como siempre lo dije en campaña, va a ser universal y vamos a tomar los tres primeros años para hacerlo universal por la presión presupuestal que esto significa. Entonces, el día de hoy lo que les quiero anunciar es que en el caso de la beca de niños y niñas, ya hemos hecho el estudio, vamos a iniciar en 2025 con todos los niños y niñas de secundaria o los adolescentes de secundaria. Ahí va a ser nuestro inicio en el 2025. Y en el caso de las mujeres, es para un millón de mujeres, como lo dije en los 100 puntos. Me parece importante este programa social de mujeres de 60 a 64 años, porque muchas de ellas están viviendo una etapa de precariedad. Porque imaginen ustedes que durante 30 años se dedicaron a labores del hogar, a labores de cuidado de familiares, a labores de cuidado de hijos. Y que en este momento, por consecuencias del neoliberalismo, si están casadas, el esposo no se pensionó bien, no alcanzó una fora digna. Los hijos a los que cuidó toda la vida con trabajos encuentran un trabajo digno que les permita mantenerse a ellos, pagarse una renta o poder salir de su casa. Imaginen la situación de precariedad en la que están viviendo estas mujeres alrededor de los 50, 60 años, que nunca trabajaron porque se la pasaron cuidando a su familia en su casa. Es reconocer este trabajo y es aliviar un poco esta precariedad a la que se están acercando tantas mujeres en nuestro país. Y la verdad es que es un sector al que pocas veces se le voltea a ver. Y bueno, se le agradece su trabajo. Claudia Sheinbaum también detalló que la implementación de estos dos programas sociales requieren cambios en el artículo cuarto de la Constitución, el cual será enviado por el presidente López Obrador antes de octubre. También Claudia Sheinbaum explicó que sigue detallando la agenda de este fin de semana con el presidente López Obrador. Adelantó que visitarán Durango, Tamaulipas y Coahuila y reiteró que viajará en vuelos comerciales porque, bueno, ayer también explicaba que no se puede usar o no usará recursos públicos para estas giras. Por otra parte, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, rechazó que vaya a haber un distanciamiento entre ella y el presidente López Obrador, como se ha especulado en medios de comunicación. Esta idea que se está planteando por algunos de que va a haber un distanciamiento entre el presidente López Obrador y la nueva presidenta, ahora sí que, ¿de dónde? Si somos parte del mismo proyecto. Y por eso votó el pueblo de México, por el proyecto de transformación. Por eso le llamamos el segundo piso de la cuarta transformación de la vida pública. Bueno, y es que sigue descolocada la comentocracia, la oposición. Por un lado dicen que va a haber alejamiento del presidente López Obrador con Claudia Sheinbaum. Por otro lado, acusan de hasta, en un sentido incluso hasta misógino, con cartones, con memes, que Claudia Sheinbaum es un títere del presidente. Acusan al presidente de misógino por abrazar y por darle un beso a Claudia Sheinbaum en este encuentro que tuvieron el pasado lunes. Y la verdad es que siguen sin entender lo que está sucediendo y la continuidad de un proyecto que significa la elección de Claudia Sheinbaum como presidenta de México. Y bueno, respecto a la encuesta que Claudia Sheinbaum anunció que se llevará a cabo para conocer la opinión del pueblo sobre la reforma al Poder Judicial, Sheinbaum informó que será Morena quien organice la ejecución de esta encuesta y que se está definiendo qué encuestadoras serán las responsables de llevar a cabo este estudio de opinión pública. ¿Alguna? ¿Quiénes han sido? Hoy estuvo aquí Mario Delgado. Lo vamos a hacer a través de Morena, porque finalmente es hoy el instrumento que tenemos, nuestro partido. Entonces, Morena tiene un área de encuestas y además pues ellos en todo caso pueden contratar alguna encuestadora a nuestro partido. Entonces, hoy lo vi con él para que pueda hacer un primer análisis de quién puede hacer estas encuestas y cómo lo haría Morena y qué preguntas serían y ya les estaríamos informando. Así, sobre la metodología y también preguntarle de estas... Obviamente sería una metodología representativa para todo el país. ¿Qué opina la ciudadanía de las y los jueces, de los ministros? ¿Qué opina de la elección? ¿Qué opina? SPR informa. Tus causas son noticias. SPR informa. SPR informa. ¡Shh! 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 ¡Shh!